hola hola qué tal amigos bienvenidos a pasteles gelatinas y algo más en esta ocasión estaremos preparando chiles rellenos con queso fresco necesitamos queso fresco bien picado un poco de huevo separada las claras de las yemas en un tazón de la batidora tenemos las claras y de este lado las yemas el queso fresco por este lado tengo los chiles poblanos crudos con chiles jalapeños es la opción que ustedes quieran escoger para rellenar esos chiles para hacer una salsa necesitamos tomate ajo cebolla chile o ajillo necesitamos de especias un poco de comino y mejorana puede ser también orégano en vez de la mejorana un poco de harina todo uso o si no tienes harina puedes usar fécula de maíz unas dos tres cucharaditas eso será para embarnizar los chiles una vez que los hayamos rellenado y se les pegue perfectamente el huevo también usaremos una cucharadita para echársela a la preparación del huevo ya más adelante les mostraré cómo ahora hirviremos los chiles y los tomates por otro lado vamos a llevar a asar los chiles poblanos junto con los chiles jalapeños simplemente que se les queme la pielecita para poderse retirar tenemos que tener cuidado aquí para que no se nos vayan a quemar simplemente queremos que retirar la piel porque si los llevamos a hervir tendrán esa capa de esa esa pielecita toda gruesa y es un poco molesta a la hora de comer por eso lo llevamos a asar también les estaremos retirando las semillas una vez ya que les hayamos quitado la piel esto ya están limpios así los tienen que tener ya no tienen semilla les hemos hecho una abertura para rellenar de preferencia que no se les costan más de lo normal a mí se me cosieron un poco nada más queremos pasarlos rápidamente para asando los rápidamente que nada más se queme la superficie y bueno aquí les mostraba que hay que ponerles un palillo como que hacemos una costura con un palillo para que no se salga el relleno les voy a mostrar más adelante cómo limpiarlos y cortarlos sacarles la semilla para pelar los chiles jalapeños y les recomiendo que usen guantes ya que están picosos no sea que sus manos terminen bien bien enchiladas bueno entonces vamos a quitar toda la piel cita una vez que estén fríos ya los llevamos a una bolsita a sudar retiramos toda la piel ahora les muestro cómo se les va a retirar la semilla es lo mismo que tenemos que hacer con los chiles poblanos hacemos un pequeño orificio hacia lo largo tratando de sacar todo lo que tiene adentro que son las semillas si se las dejan son muy picosas son más picosas todavía que de la piel así que les recomiendo que la retire y así quedaría perfectamente limpio este chile ya listo para rellenarlo nos vamos a hacer la preparación de la salsa una vez que ya teníamos cocido los chiles y los tomates los llevamos a una licuadora aquí vamos a agregar todos los ingredientes el ajo y la cebolla las especies como que es el comino y el orégano en este caso yo estoy agregando mejorana porque tiene un sabor similar a el orégano no tenía orégano y por eso estoy agregando mejorana estos comino molido aquí puedes agregar sal oa la hora de que vayas a preparar la salsa o ya esté cocinándose puedes agregar la sal a tu gusto esta es la mejorana tiene un sabor similar al orégano vamos a agregar lo que lo que pueden agarrar tus tres dedos es una pizquita de mejorana esto le da un sabor delicioso a nuestra salsa esta salsa no va a ser picante no el chile que le pusimos el guajillo se no pica pero si quieres que pique puedes agregar chile de árbol o un poco de chile morita empezamos por rellenar los chiles y vamos a agregar el queso que quepa puedes rellenarlo de lo que tú gustes de carne de algún guiso de papa de frijoles en esta ocasión los estamos haciendo de queso a los palillos o picadientes son para coser hacerle una simulitud de costura al chile para que no se salga el relleno esos chiles están muy cocidos por eso se revientan los dejé mucho rato en la estufa asándose se me cosieron de más pero no importa vamos a tratar de rellenarlos los pasamos por un poco de harina esto permite que el capeado agarre muy bien o sea el huevo que le vamos a poner para eso los pasamos por harina vamos a rellenar todos y pasarlos por harina una vez que los tengamos listos vamos a hacer el capeado que sería que son los huevos las claras que hemos separado de las yemas ahora les voy a mostrar en unos minutos o unos segundos cómo preparar el capeado sólo quería demostrarles cómo se rellenan cómo se hace esta preparación para que tú los puedas hacer en casa mientras estamos preparando ya la salsa la estamos sazonando esta salsa la van a comer toda la familia los niños pueden comer el chile poblano ya que no pica nada para los que les gusta picante pues vas a agarrar los chiles jalapeños deja 10 minutos hervir esta salsa para que quede bien sazonada y si ves que está muy 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 ligera puedes agregar un poco de fécula para espesar es totalmente opcional nada más le vamos a dar un espesor ligero no nada pesado aquí tengo una cucharadita de fécula con agua revuelta una vez que ya hirvió bastante esta preparación se la agregamos y esto hace que se espese no es un atole es un espesor ligeramente vamos a dejar que se siga cociendo unos dos minutos más a tres y ya retiramos del fuego aquí tengo las claras tienen que estar a temperatura ambiente recuerden que si no nos van a subir los huevos o la clara no sube vamos a batirla hasta que quede a punto de nieve a velocidad alta de la batidora una vez que tenemos ya todo esto batido que se pueden pueden notar ustedes que ya no se cae a la hora de recoger la vamos a agregar un poco de unas cucharaditas de fécula de maíz o puede ser harina lo que tengan ustedes en casa vamos a ir agregando poco a poco las yemas junto con la fécula de maíz esto sirve para que quede bien pegada el huevo quede bien pegado a los chiles volvemos a batir agrego las cucharadas de fécula junto con las yemas una vez lista la preparación empezaremos a freír los chiles necesitamos una olla con aceite caliente a una temperatura alta media alta también agregamos una pizquita de sal un poco de sal para aquí no se vio en la pantalla pero también se tiene que junto con la maicena o la harina que agregamos tenía que ir la sal acá están los chiles los pasamos los remojamos perfectamente o los embadurnamos con la preparación del huevo y ahora sí a freírlos a fuego mediano alto permitimos que se vayan friendo necesitamos un platón una charola donde los iremos los llevaremos para que se escurran con papel absorbente y así vamos a seguir con la preparación de todos los chiles hasta que ustedes vean que se ve doradito el huevo lo retiran del fuego por este lado está la charola con papel absorbente y bueno ya así ha quedado nuestra preparación ya sabían que teníamos lista la salsa y una vez que se escurrieron los chiles los agregamos a la salsa o lo agregamos al plato y agregamos la salsa sobre ellos y lo acompañamos con arroz o con algunos frijoles con lo que más les guste y bueno hemos llegado al final de la preparación les dejaré la receta completa en la cajita de descripción y sin más nos vemos para el próximo vídeo que dios me los bendiga bye bye